La guerra, o con las negociaciones, esto es un toma y daca que tiene el Partido Popular con voz y han empezado sobre todo a hablar en la Comunidad Valenciana. Pero la Comunidad Valenciana no solo es donde tienen que llegar a acuerdos, atención que hay la posibilidad hasta de 135 municipios donde pueden llegar a un acuerdo y echar al Partido Socialista fuera. Vamos a ver el siguiente vídeo. Habrán, hay 135 municipios en los cuales es fundamental el acuerdo de Vox y el Partido Popular para desbancar a la izquierda de las instituciones. En eso estamos trabajando. Y la evidencia y la muestra es Guadalajara, Elche y estamos convencidos de que en los próximos días puedan ser... Pues ahí lo tenemos amigos, empiezan a haber acuerdos. Pero dentro de estos acuerdos también hay sus diferencias. Y miren lo que dice Génova. Dice que sobre el pacto de la Comunidad Valenciana, dice que pone una línea roja, dice un condenado por maltrato es una línea roja. Atención. Y desde luego cualquier persona que haya pasado, que haya tenido algún episodio, que haya sido condenado por violencia, en este caso violencia machista, usted entenderá que para nosotros es una línea roja. Pues ya tenemos ahí Borja Semper, que ya ha cogido el lenguaje de la ultraizquierda y lo repite, esto de violencia machista, la violencia es violencia y punto. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. No tan bien como ustedes ahí, pero vamos, hacemos lo que se puede. Pues que tiene que tomar usted colacel. No, ya, yo le vi a usted el cutis que tiene y digo, yo me apunto rápidamente a esto. Don José Antonio, bueno, hay muchos sitios, quizás llegarse a esos acuerdos entre el Partido Popular y Vox, pero en la Comunidad Valenciana han puesto una línea roja. Este señor que tiene antecedentes penales precisamente por maltrato psicológico a su mujer. Esto, ¿cómo se le ha podido colar al partido de Santiago Abascal este señor de la lista? Así que líder de la lista, porque esto se sabía que tarde o temprano podía ser un imprimiento para un acuerdo de gobierno, ¿no? Sí, que es evidente. Vamos, no sé, los de Abascal tenían que haber examinado bien a su gente porque, vamos a ver, uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario. En este caso hay una condena, pues la condena existe. En fin, será violencia del tipo que sea. Será psicológica, será machista, será no machista, pero si hay una condena no es muy presentable. Por lo tanto, aquí en este caso me parece que el señor Borja Semper tiene bastante razón y probablemente no solamente él, sino el Partido Popular al plantear que, bueno, vamos a negociar con una persona que al ser posible no esté condenada por ningún tipo de delito. Siempre que sea una condena firma. Y yo en este momento desconozco la firmeza de la condena. Sí, fue en el 2002. Bueno, pues yo creo que esto es una cosa que Vox debería hacérselo ver y pensar y me parece que en este caso, en otros no lo sé, pero en este caso me parece que tiene razón el Partido Popular cuando lo plantea. Bueno, y en el resto, digamos, es verdad que el Partido Popular ha ido haciendo acuerdos también con partidos regionalistas, como el caso de Cantabria. Hemos visto también como en las Islas Canarias han ido con los nacionalistas, etc. Pero, por otro lado, cuando necesita Vox, sí, está negociando y llegando a muchos acuerdos. De hecho, el señor Garriga hablaba casi de 135 ayuntamientos donde podían llegar a acuerdos. Sí, bueno, ese es el planteamiento que hace Vox. El PP hará el suyo y vamos a ver. A mí me parece que lo importante, a fin de cuentas y al final, es que no dejen escapar ni un solo ayuntamiento para que se vaya a las filas del Partido Socialista o de la izquierda por el hecho de que no se hayan podido poner de acuerdo, salvo que exista una causa mayor. Y, por ejemplo, el tema de Valencia, pues, hombre, no sé, debería hacérselo ver el partido de Vox, de Abascal, pues para buscar que es una solución que pueda permitir que esa negociación se pueda hacer en efecto. Pero yo veo, lógico, a mí me parece que la instrucción que ha dado este Fijó con relación a los pactos es que no hay ningún problema, se puede pactar con Vox y se puede pactar con otras fuerzas. Y eso es lo que están haciendo. Allí donde la posibilidad de pactos o de que ellos presentan su candidatura y hay otro partido que les apoya. Vamos a ver, es mucho más fácil gobernar siempre en solitario sin tener que pactar con nadie. Esto, por ejemplo, lo vimos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, con relación a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid se encontraba más cómoda gobernando por sí sola que no llegando a acuerdos con la señora Monasterio, que se lo puso al final muy complicado. Entonces yo entiendo que esto es lógico y es admisible, lo cual no quiere decir que si al final, por el hecho de no intentar el acuerdo, pierden la posibilidad de gobernar en una capital de provincia o en el futuro en una autonomía, me parece que eso será un error. ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos lo que quieren es que el acuerdo se produzca. Y por tanto ahí existe obligación, bajo mi punto de vista por parte tanto del PP como de Vox, de negociar sean 100, 130 o más o menos, y sin que eso se entienda que tiene que ser una obligación. Es decir, que el PP como partido generalmente mayoritario, no siempre, pero generalmente mayoritario, puede haber sitios donde diga, bueno, pues es que con este partido local yo me entiendo y me entiendo perfectamente, ¿y por qué no? Siempre y cuando no sea el Partido Comunista, Podemos o la señora de Sumar, ¿no? Yo entiendo que eso es bastante legítimo y por otra parte eso mismo seguramente que haría Vox en unas circunstancias que fueran al contrario, ¿no? Por tanto, bueno, soy, con relación a estos pactos del centro derecha, yo en general soy bastante optimista. Creo que al final sí se van a producir, el acercamiento cuesta, la negociación siempre cuesta y es lógico que no sea algo que rápidamente se produce, sino que tiene que haber tanteos y al final lo suyo es que se llevan a un acuerdo siempre que no existan causas de fuerza mayor.